...muchos goles, pues él seguramente habrá pensado que va a encontrar un planteamiento más ofensivo por España. Ahí está Jabulani, el balón que se va a terminar haciendo famoso después de este campeonato, que a los porteros no les termina de convencer, y ahí están los árbitros, el señor Nishimura japonés, Yuichi Nishimura. Creo que ha habido duras críticas del portero de Corea del Norte para Jabulani en el día de hoy. Bueno, eso va a ser los siete, culpa de él, ¿no? Sí, sí. Ha dicho que era el balón. Bueno, multitud de flashes, tremendo el ambientazo en el Heliospar. Miles de frases desde las gradas de este estadio mítico, de este estadio histórico, para plasmar, esperemos que un momento histórico, el que nos quite la tensión. Comienza el partido, segunda jornada, Copa del Mundo, Sudáfrica 2010. Ahí va de cabeza Torres, intenta… Vamos Nava, vamos que encara, ahí va Nava buscando el centro, segundo palo, atrapó la pelota. Silva por detrás, como decías, bastante detrás de Torres, eso es muy importante. Pases del encuentro, también clarísima, todavía más Torres. Tota Busqué, buen balón para el Guaje, va a disparar… La va a pelear, el bote no le favorece, se lleva la pelota a Honduras, primer disparo al palo del Guaje. Llega la pelota a Turcios, intenta el cambio de juego, ahí hay una… Jesús Navas, ahí va Navas, poniendo el turbo. Mendoza que controla, tiene a Guevara, busca el centro, eso es de Iker. Vamos, Iker… Atención a ese rechace de Catevil a la pelota, vamos Iker, vamos Iker… ¡Uf! 2-2… Española con un golito como este, ahí va Villa, ahí va Villa… ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la selección española! ¡Ahí va Villa, ahí va el Guaje! Se adelanta España, ya hace gol… Fuera, donde estaba Xavi completamente solo, pero pa' qué, con ese golazo que ha metido el Guaje… ¡Qué espectáculo! Bueno, voy a desvelar una cosa que… Ahí va el centro, balón al segundo palo, ataca Sergio, hace falta… Hizo claramente falta, dos toquecitos para que la tenga Xavi, Xavi que juega para Navas, vamos en el uno contra uno, buscando el centro, córner, cerró Izaguirre… Está abriendo el campo Juanma, con los dos, atención que bien Xavi… ¡Torres en espacio! Porque la defensa hondureña… ¡Joder, mejores! Atención a Xavi, vamos a ver… Un poco larga, un poco larga… Ya tenemos el mismo resultado que ha conseguido Chile contra Sibilla… ¡Qué bien se va! ¡Ahí va de nuevo el Guaje, la pone atrás! La línea de fondo, prepara el envío… ¡Atención a Torres! ¡Demasiado! 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 ¡Demasiado que quiso pegarle duro! Y se armó demasiado de pelota para ese remate de cabeza, Michael… ¡Bastado de llegar la pelota, la salvó Figueroa! ¡Atención! ¡Recibe Torres! ¡Torres fuera de juego! ¡Fuera de juego de Fernando! El arbitraje no nos está precisamente… Se conoce… Está además como tú muchas veces lo reclamas, ¿no? Mezclando la atención que Izaguirre le ha pegado una patada… Yo creo que ya en el suelo Navas… Izaguirre va a ver la cartulina amarilla… Será el segundo hondureño que la vea… El balón le acaba de poner a Navas… Dentro del área… ¡Centro! ¡Otra oportunidad! ¡Que se nos escapa Corne! Ya esa posibilidad… Se va Piqué a su sitio… Sigue Xavi Alonso… Entrega el balón para Villa… Que ha venido ahora por el centro… Hacía rato que no lo hacía… Abriendo… ¡Matar! ¡El centro! ¡Torres! Sergio Ramos corre Izaguirre… Sale al paso Piqué… Le pegó en Sálves en la parte… Sí… Saque de esquina… Saca a Honduras… El balón al primer palo… ¿Qué pasa con Iker? Final… Termina la primera mitad… Estamos en el descanso… Vamos a estar tranquilos… Izaguirre y Villa siguen charlando con aquel incidente… El pisotón y el manotazo… Estaba claro que iba a ser Espinoza o Turcio… Es uno de medio campo… Atención que quieren sorprender a Casillas… Otro día… Bueno, eso lo hicieron… Saque de portería… Vamos Navas… Se busca la línea de fondo… Pelea y Navas… Vamos a ver si saca algo… Saque de puerta… La goltó bien… Selecciona Hondureña… Balón para Martínez… Corre Xavi Alonso… La puede jugar a Parabilla… Ahí la coloca… Prepara el disparo… ¡Gol! 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 Desde el riesgo de que Honduras se ha ido mucho más arriba… Va a agradecer a España… Se va Sergio Ramos… ¡Dispara Sergio! ¡Qué penito Juanma! Bueno… Ahora está España lanzada… Ahora da gusto ver a la selección española… Está jugando con… Ahí en la zona donde está Navas a la banda… Para atenderle el momento de… A menos que… Ahí le vemos… ¡Oh! Madre mía… Me han partido el labio… Tremendo… Carles Puyol… Carles Puyol jugando para Xavi Alonso… Xavi entrega para Xavi… Xavi tiene la pelota… Y la lleva… Se la lleva Mendoza… Sigue Mendoza… Balón suelto… ¡Atención! Llega… Y por eso yo creo que le va a quitar… Va a sacar Casilla… Balón hacia la zona de Torres… Hay ventaja para Figueroa… Lo que tiene que hacer… Porque… El penalti es clarísimo… Hat-tick para Villa… Puede ser… Hat-tick para Villa… Pero es la primera vez que ha intentado hacer un regate… Siempre ha buscado el centro… Y… Ahí va la carrera de Villa… ¡Oh! Madre mía… Madre mía… Madre mía… Se le escapó por la derecha… Había… Completamente engañado a Valladar… Lo he cantado sin ser… Ya se te ha visto… La pelota… Ofensivo… Viene Suazo… Va a disparar Suazo… Gracias… Gracias… Había toda clase de opciones… Y Suazo quiso jugársela solo, Michael… Sí… Que se materialicen para que esa distancia fuera todavía más… Al recién incorporado Núñez… Ha metido la pierna… Haciendo falta Sergio Busquets… Dice el japonés… Yo de verdad… Si el marcador estuviera 1-0… Estaría realmente preocupado… Palo Suazo que acude al primero… Ahí va el lanzamiento directo… Sin problema… Saque de portería… Saque de puerta… Con un espacio… Puede jugar al costado… Para Mata frontal del área… Mata ensaya el disparo… ¡Fuera! Saque de portería… También está inmenso Sergio Ramos… Mata pelota para Fábregas… Abre… La saca al medio centro del Tottenham… Intenta… Tranquilidad el último día… La pide Villa… ¡Vamos Villa! ¡Vamos! Algo largo el envío de Navas… Para Núñez que intenta arrancar en el círculo central… ¡Recorda! Sergio Ramos esta noche… Como dijo Julián la primera… Va a encarar… Hay espacio detrás… De Arbeloa… El disparo… Se va desviado a la derecha de la portería de Casillas… Se quitó la plata de encima… Está jugando Mendoza… Balón arriba… Vamos Mata… Ahí prepara el centro… Para Villa… ¡Vamos Villa! ¡Vamos! La tocó lo justo… Pero lo justito… Para que Villa no llegara a Figueroa… ¡Sac! Atención ahí a Mendoza… El centro… La sacó Arbeloa… ¡Córne! Vamos 4 para 2… El balón para Villa… ¡Vamos! Para el hat-trick… Otra se le escapa… ¡Otra se nos escapa! ¡Una más! No me lo puedo creer… Villa… Que este resultado sea de 2-0… Ha podido salir hoy goleador de… Ahora te digo una cosa también… Buen envío de nuevo de Navas… Puede jugar para Alonso… ¡Qué balón! ¡Qué bonito! ¡Y qué penita! Un solo top… Va a sacar hacia atrás Mendoza… Y el balón para Chávez… Tiene que llegar el tercer… Se acabó… ¡Se acabó el partido! ¡No llegó el tercero! ¡Se acabó el tiempo de descuento!